Fiestas mayores en Barracks y hoy el municipio desprende alegría a raudales porque Conchi está teniendo lugar en estos momentos la cabalgata de carrozas. Gran ambiente en esta cabalgata en Barracks, fiestas mayores en honor a San Roque 2016 y como estáis viendo la cabalgata está ya casi en la plaza de la iglesia. Es una de las carrozas, un barco, hemos traído la playa, el mar hasta Barracks. ¿Qué tal José? Pues nosotros somos una peña, vamos, que lo damos todo siempre en las fiestas y siempre traemos lo que haga falta, playa, playa, lo que haga falta. Él es el capitán de este barco pero mirad que no falta detalle. Tenemos a las bañistas con sus pamelas, con el protector, porque como han dicho los dermatólogos es muy importante cubrirse la cabeza con el sombrero y también echarse protector. Pues como decimos no falta detalle en esta cabalgata de Barracks 2016 y también hay muchísima gente viendo la cabalgata porque no solo se trata de carrozas, de charangas, de batucadas, también hay muchos espectadores que están viendo la cabalgata. ¿Qué tal estáis por aquí? Bien, bien. ¿Desfrutando de las fiestas? Sí, sí. ¿Cómo se presentan? Ya casi terminando, que nos queda solamente un día. Se presentan bien, tranquilas. Tranquilas, estamos viendo la cabalgata por ahora, acaba de empezar. Sí, sí. Aquí estamos viéndolas y son muy divertidas. Está muy animada. Voy a preguntar también por aquí, ¿qué le está pareciendo ahora mismo la cabalgata? Acaba de empezar pero llevan mucha marcha, ¿eh? Ya, vaya, ha empezado muy bien, sí, la verdad que sí. Muy bien, muy animados. Sí, muy bien. Han dicho que se llevan, bueno, las mejores carrozas se van a llevar premios. No sé si alguna, por ejemplo, esta podrá ser alguna de las premiadas. Puede ser que sea. Puede ser porque además organizan, o sea, mira cómo van de organizados todos, que han organizado un guateque y todo en el barco. La verdad es que sí, se lo han currado mucho. Se lo han currado mucho. Vemos, por ejemplo, a otros chicos que aquí van, bueno, pues de futbolistas, de animadores y que vamos a seguir viendo más cabalgata en la siguiente conexión. Muchos más detalles. Nosotros volvemos ahora aquí en Barras. Aquí os esperamos, ¿vale? En unos minutos. Pero antes, con este calor propio del verano, volvemos en directo a Barras. Allí sigue Conchi pasando una noche de lo más divertida, donde además de carrozas, suena la música de una charanga. Y vemos a la gente que no para de bailar. Conchi, no sé si me oyes. La charanga también se mueve aquí en Barras. Este ambiente, ambiente de verdad de cabalgata. Muchísima gente joven que no para de bailar en esta cabalgata. Ellos son la charanga de Tarazona, que han venido a tocar aquí a la cabalgata de Barras. Como decimos, habéis venido desde Tarazona para animar a esta cabalgata, que vaya juerga que llevan todos. Vaya, vaya, vaya que sí, sí. Habéis visto tanto ambiente en otra fiesta de la ciudad. Vaya, hemos recorrido varios pueblos de aquí, de la provincia, pero aquí esta tarde se está armando gorda. Y mirad también que vienen disfrazados. Mirad sus faldas, sus camisetas con mensajes. Sí, claro. Es que la mejor manera de combatir este calor que tenemos es la minifalda. Claro, la minifalda muy fresquita para llevar, para aguantar todo el calor. Bueno, vamos a ver, a ver si alguien me puede contar por aquí que tiene la cabalgata. ¡Eh, las posadas! La cabalgata de Barras. Impresionante el ambiente que tiene. Bueno, ¿de qué hay vestidas? ¿Con globos? De máquinas de chuches. De máquinas de chuches. ¿De a quién se le ha ocurrido ese disfraz al original? De máquinas de chuches. Son todos con globos, ¿verdad? ¡Viva la máquina de chuches! ¡Viva Barras! ¡Viva Barras! ¡Viva Barras! ¡Viva Barras! ¡Viva San Roque! ¡Hasta un pollo que tenemos aquí! ¡Hola! ¿No llevas calor? ¡Viva Azul! ¡Loco! ¡Soy un pollo asado! ¡Azul! ¿Con eso de aquí a que llegas a la plaza te ha tocado? ¡Me he asado ya! ¡Viva Barras! ¡Viva Barras! ¡Viva Barras! Bueno, gente joven, Barras, nos despedimos desde la cabalgata. Volveremos luego en otra conexión. ¡Aquí nos quedamos! ¡Sí! 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 Volvemos en directo a Barras, donde además de carrozas y charanga, baila la gente al ritmo de una batucada. Muchas personas y entre todas ellas una reportera, nuestra Conchi, que ahí está. La fiesta no para allí en Barras, Conchi. Y al ritmo de batucada, seguimos de Barras. Ellos son batucción. Han venido de La Roda y están poniendo ese toque de música a todas las calles de Barras. Ginés, ¿qué tal? Hola, buenas noches. De La Roda, aquí hasta Barras, para llenar las calles de música. Pues aquí hemos venido al pueblo vecino para darles un poco de ritmo y de samba en sus fiestas. ¿Cómo disfruta la gente con la batucada? ¿Cómo se mueven al son de la música? Mucho ritmo, a tope. Oye, tenéis que cenar ahora bien, ¿eh? Porque estáis haciendo mucho ejercicio, os estáis moviendo mucho. Sí, sí, vamos. Esto es como las olimpiadas, más o menos. Como las olimpiadas. Pues os dejamos. Gracias, Ginés. Que sigáis tocando. Gracias. Y vamos con la reina y con las damas de las fiestas. Guapísimas. Las pequeñas de rosa. Las mayores de rojo. Y están también las protagonistas. Porque son las damas y María José y Carmen María que son las reinas. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, ¿cómo os lleváis estos días de fiesta ya casi terminando aquí en Barras? Bueno, un poco triste porque ya terminan las fiestas, pero han sido unas fiestas muy bonitas. Muy bonitas e intensas porque casi están sin voz. Casi están sin voz. Pero bueno, aquí tenemos, es una de las tradiciones aquí también en Barras. Está toda la corporación municipal junto a esta mesa en el ayuntamiento con la que nos dicen cuerva a todos los vecinos, a toda la gente de la cabalgata. Tenemos a la alcaldesa, Josefina Navarrete. Bueno, cabalgata impresionante el ambientazo que había aquí. La música de la batucada, color música en Barras. Sí, así es. Lo que estáis viendo ha sido la tónica general de todas las fiestas. Una fiesta llena de música, luz, color y calor. El calor humano que ha aportado toda la gente que está participando activamente en todas las actividades que hemos programado para estas fiestas. Empezaron el día 12, acabamos mañana unas fiestas muy intensas y disfrutando muchísimo de ellas, todo el mundo, en especial de nuestro Toro de Fuego. Además, eso, que el Toro de Fuego nada más terminar la cabalgata un poquito más tarde, sobre las 12 menos cuarto, va a comenzar y le da tiempo a la gente todavía que quiera acercarse en San Roque y aquí en la plaza, ¿verdad? Sí, así es. Ahora esta noche nos vamos a la calle de San Roque a disfrutar de nuestro Toro de Fuego, que es nuestra tradición, una de nuestras tradiciones más arraigadas y es, estáis todos invitados a verlo porque merece la pena, es digno de verlo. Muchas gracias. Nosotros también nos vamos a quedar aquí para ver ese Toro de Fuego y nos quedamos también, nos despedimos, aprovechamos con esta música de la batucada desde aquí, desde Barras. Gracias.